Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Vivero. Para todos los que no me conocen, soy el director del proyecto Mochila Rodante. Hemos estado recorriendo el país de punta a punta desde hace un año, promoviendo el uso de la bicicleta y queremos aprovechar justamente que hoy es el Día Internacional de la Bicicleta para felicitar a todos aquellos que han decidido moverse en dos ruedas en lugar de su coche, sobre todo para distancias cortas. Ahora toca irnos a una entrevista en la Radio UAM. Ojalá que puedan ver el programa o escucharlo en la página de Radio UAM.mx podrán escucharlo, si no nada más búsquenlo en Google. Y bueno, son algo así como 13 kilómetros de pura subidita, estamos a unos 37 grados más o menos, así que vamos a tenernos que ir con mucha calma para no llegar tan sudados. Por acá está mi hermano, que hoy también va a salir a entrenar, a darle un rato a la bici. Por acá están sus cosas, sus zapatos para darle a la ruta un rato. Por acá podemos ver su poderosa y por acá de este lado pues está la mía. Mi favorita de todas y mi consentida, pues mi Nirve que me ha acompañado durante tantos meses viajando con mochila rodante. Y por acá pues no podía faltar el casco. Bueno, pues esperamos llegar algo así como en una hora al programa. Ojalá tengan la oportunidad de verlo. En el Facebook de www.mochilarrodante.com www.mochilarrodante.com pueden encontrar nuestro Facebook y bueno, pues observar el programa a través del live stream de nuevo en Radio UAM.mx. Y bueno, pues muchas felicidades de nuevo a todos los que han decidido andar en bicicleta. Hasta luego. Gracias.